Hola que tal chicos aquí su amigo Johan Dark, en esta ocasión vamos a conocer la historia de Planetarian, una novela visual kinética, es decir, cuenta con tan solo un final, en sus 4 horas de duración nos narrará la historia entre un humano y una robot en un mundo post apocalíptico, los creadores de esta novela son la compañía K, quienes nos han traído novelas visuales como Klanath, desde ahora les adelanto que esta novela visual es literalmente perfecta, así que vamos a hacer un enorme salto de calidad respecto al bodrio que vimos en el último vídeo, tal vez este vídeo no le haga justicia como de verdad se siente jugarla de primera mano, pues esto solamente es un resumen y por consecuente se perderá el impacto de la historia, pero sin más preámbulo vamos a conocer la historia de Planetarian y prepárense porque ahora sí se viene lo triste En el centro de una ciudad, entre estructuras cotidianas, resalta un edificio con un planetario al tope del mismo, 10.000 días después, un hombre llega al sitio, las gafas de visión nocturnas quemaban sus retinas, al entrar ahí escuchó un ruido, este no provenía de un arma, ni de ninguna bomba, era la voz de una mujer que decía, felicidades, eres el cliente número 2.500.000, el hombre sorprendido apunta su arma contra la mujer, quien solamente se disculpa diciendo, lo siento, en realidad eres el cliente número 2.497.290. Hace mucho tiempo hice una excepción con un par de niños que no tenían dinero para cubrir la entrada, el hombre aún cegado por las gafas no podía ver bien, ¿acaso esta era una trampa de otro Junker? Poco a poco este recobró la visión y logró apreciar a la mujer frente a él, esta parecía un robot, el hombre le pregunta, ¿acaso eres un robot? a lo que ella responde afirmativamente, mi nombre es Reverie la planetaria, soy miembro del staff de esta institución, Reverie le ofrece un ramo de rosas que llevaba en las manos, aunque estas no eran de verdad, sino un conjunto de aparatos y cables que trataban de asemejarse en apariencia, Reverie se lo entrega al hombre, quien las revisa cautelosamente en busca de algún explosivo, después de la inspección las tira al suelo, ante el disgusto del hombre, Reverie se disculpa por no tener rosas de verdad, el hombre piensa, tengo conocimiento de estas cosas llamadas robots, antes del estallido de la gran guerra, eran la mayor exportación del país, eran tan reales que a primera vista no se podían distinguir si eran humanos de verdad, el hombre nota que la robot luce algo extraña comparada con las que recuerda, por lo que le pregunta si está rota, a lo que ella responde que sí, pero que no sabe qué parte se dañó, Reverie ha intentado contactar con el centro de soporte, pero no ha recibido una respuesta, el hombre observa el lugar, hay muchas sillas mirando alrededor de un aparato enorme en el centro, el techo tiene forma de domo, el lugar cuenta con poca iluminación, pero con la suficiente energía para mantener el aire acondicionado encendido, Reverie la robot le dice, eres mi primer cliente en 29 años y 81 días, bienvenido al planetario de la tienda departamental Cresta de las Flores, esta es la ciudad sarcófago, una zona muerta, abandonada por sus habitantes después de un bombardeo, se decía que la causa directa de la guerra fue a raíz de la sobrepoblación mundial y la fallida colonización del espacio, los recursos escaseaban y ante la falta de esperanza, los tontos al mando no dudaron en presionar un botón lanzando misiles que destruyeron las ciudades más pobladas, esto no fue suficiente para solucionar los problemas, pues incluso las ciudades aledañas fueron borradas del mapa a causa de las bombas, después de un año de este incidente, la población mundial ya se había reducido a la mitad, al año siguiente, esta se redujo de nuevo a la mitad y así sucesivamente año con año, en el décimo año, los países que habían comenzado la guerra ya ni siquiera existían, pero ni con eso era suficiente para que terminara, los sobrevivientes se peleaban por los pocos recursos que quedaban, incluso llegaron a usar robots de guerra para aniquilarse, estos robots eran llamados warmongers, tras 20 años de guerra, un día comenzó a llover, noche y día, esta no paraba, el sol no salió nunca más, la lluvia contaminada mataba las plantas y corroía el concreto, en el presente, 30 años después de la guerra, los sobrevivientes quienes salían a luchar y recolectar víveres eran llamados junkers, para ellos, la ciudad sarcófago era una mina de oro, pues era uno de los pocos sitios en el mundo en donde aún se podía encontrar algo de valor, en el pasado, la ciudad fue destruida por las bombas y el domo que intentó protegerla fue deshecho por la lluvia ácida que no había parado en años, no suficiente con esto, la ciudad era patrullada hoy en día por los warmongers, los tanques autónomos que aniquilaban a cualquier forma de vida que encontraran peligrosa, por lo que visitar el sitio y salir con vida no era tarea fácil, nuestro protagonista quien es un junker, recuerda cómo llegó aquí, diciendo que tiempo atrás su antiguo compañero le mencionó que en la ciudad sarcófago se encontraban la mayor cantidad de recursos, aunque había un pequeño inconveniente, pues el hombre cuenta que encontró a un robot que era bastante molesto y le advirtió a su compañero que no le dirigiera la palabra, este hombre murió un día al caer en una trampa en la ciudad, volviendo al presente, junker escucha a reverie hablar, esta mencionaba todas sus funciones describiéndolas a detalle, junker simplemente piensa, la cosa más molesta de esta ciudad estaba frente a mí y no paraba de hablar, la robot reverie seguía hablando mencionando las funciones que el planetario tenía preparadas para proyectar este mes, el hombre solo pensaba, para llegar aquí tuve que matar a otros tres junkers, me quedé sin municiones, no encontré recursos, ya todo había sido saqueado, debí de haberme escapado pero terminé aquí, en el único sitio de la ciudad que no estaba en ruinas, la robot seguía hablando sin parar y al notar que el señor cliente, como ella lo llamaba, no decía ni una sola palabra, esta le pregunta, señor cliente, ¿se encuentra enfermo? el hombre responde que no, a lo que reverie se alegra y sonríe, junker le dice que no está interesado en los planetarios, ni en nada de lo que diga, a lo que reverie muy triste dice, escucha que los planetarios pasaron de moda, ya que hoy en día hay muchas formas de divertirse, la robot seguía hablando sin parar, mencionando la duración de la proyección y sobre lo que trataba, junker fastidiado, le pide que se calle una y otra vez, hasta que esta finalmente para de hablar, ¿es que acaso todos los robots son así? no recuerdo que los hombres preguerra lo hayan mencionado, reverie comienza a hablar de nuevo sobre la proyección, invitando al señor cliente a que tome asiento, este simplemente se da por vencido y cede ante su petición, reverie presenta la función como el cielo estrellado y pide a los presentes que apaguen sus celulares y que guarden silencio, ella enciende el proyector que se encontraba al centro, el enorme aparato era llamado Miss Jenna, al tratar de hacerlo funcionar, este aparato no responde, la robot se disculpa profundamente, a lo que junker simplemente cierra los ojos, había pasado mucho tiempo sin descansar y ahora finalmente había encontrado un lugar cómodo, ausente de humedad, al cerrar los ojos, el hombre escucha una máquina de guerra que rondaba por el sitio, este se queda dormido y al despertar, reverie ya no está ahí, junker toma sus prendas y sus armas y se prepara para marcharse, pero entonces escucha la voz a lo lejos de reverie decir, ¿qué piensa del planetario? ese hermoso destello de eternidad que nunca se desvanecerá sin importar cuándo, todas las estrellas en el cielo están esperando por ti, señor cliente, gracias por venir, usted es nuestro cliente número 2 millones 497 mil 291, reverie estaba parada frente a la recepción, repitiendo aquellas palabras, como invitando a las personas a pasar a la función, personas que ya no existían, junker se acerca a ella y reverie le pregunta si se encuentra bien, creyendo que estaba enfermo y que por eso se durmió durante la función, ella le ofrece llamar al servicio médico para que pasen a atenderlo, pero junker la rechaza, reverie le ofrece algunos productos que venden en el planetario y el hombre cansado la ignora y pregunta a la hora, ella le dice que son las 3 31 de la tarde, la siguiente función comenzará en 29 minutos, el hombre ajusta su reloj a la hora correcta y se prepara para marcharse, reverie lo detiene diciendo, si espera 18 minutos más entonces comenzará la siguiente función, junker le pregunta, ¿qué no el proyector estaba fuera de servicio? reverie responde, nuestro equipo de mantenimiento vendrá y lo reparará, puede distraerse comprando alguno de nuestros productos, junker le dice, ayer me ibas a mostrar las estrellas en este artefacto llamado miss jenna, pero no funcionó, reverie le dice, si ya contacté al staff para que lo reparen, en el último piso de una ruina olvidada, había un robot que miraba con unos ojos llenos de vida, expectante a proyectar la siguiente función para unos clientes que jamás llegarían, junker decide tomar asiento de nuevo y al ser llamado señor cliente, este se molesta una vez más, diciéndole que no era un cliente y que ya no van a venir más clientes al sitio, reverie le responde, pero, ¿viniste tú? junker le dice, una guerra terminó con la vida de todas las personas y aquellos quienes sobrevivieron, no tienen interés en las estrellas, todo lo que recuerdas ha cambiado, ¿lo entiendes? reverie le dice, he intentado contactar con el centro de soporte para corroborar lo que me acabas de decir, pero no he podido comunicarme, hubo una vez que un niño rompió su juguete durante una función, así que contacté con la tienda de juguetes y se lo repararon gratis, ante esto, junker se queda analizando la situación y entonces comprende que, seguramente la robot reverie fue abandonada por el personal del planetario, los cuales cometieron el error de dejarla encendida, sin borrar su memoria, el edificio que aún seguía recibiendo energía de una planta militar, le permitía a la robot conectarse al enchufe de luz para poder recargarse, esta tenía una rutina, despertaba a las 9.50 de la mañana para abrir las puertas de la recepción, la cerraba a las 7 de la noche y a las 12.03 minutos entraba en modo de reposo, después de 168 horas se conectaba de nuevo y después dormía por 8.616 horas hasta poder ser recargada completamente, ella continuó con este ciclo por 30 años, con este ritual sagrado, en esta ciudad abandonada sin que nadie se diera cuenta. Junker decide reparar a Miss Jena, el aparato proyector del planetario, este toma unas cuantas herramientas que llevaba consigo y procede a buscar la falla, mientras tanto, Reverie no paraba de hablar, preguntando curiosamente sobre la función de cada herramienta, a pesar de que el hombre le pide una y otra vez que se callara, esta solo lograba mantenerse en silencio por unos segundos. Junker encuentra la falla del proyector, resulta que los últimos trabajadores la habían llenado de aceite para que esta no se oxidara y así sobreviviera el paso del tiempo. Junker le pide algunas herramientas a Reverie y esta se las proporciona, ella le pregunta, ¿cuánto te va a tomar reparar a Miss Jena?, a lo que él responde que podría quedar lista para el siguiente día. Reverie dice, entonces voy a poner un cartel de que mañana no habrá funciones. Después de muchas preguntas innecesarias, Junker le pide a la robot que se calle, esta vez se lo dice como si fuera una orden, a lo que Reverie se calla, por unos segundos, pues después comienza a hablar de nuevo. Junker solo piensa, sabía que no podía ser tan fácil. La robot Reverie dice que pronto cesará funciones y a los pocos segundos se queda dormida. Poco tiempo después, el hombre también se queda dormido. Al despertar, ahí estaba Reverie, quien le pregunta si estaba soñando, a lo que el hombre responde que no. Reverie dice que desea soñar como los humanos. Ella le pregunta al señor cliente si se encuentra bien, a lo que este, algo molesto, le repite una vez más que no está enfermo. Junker sigue con sus reparaciones y Reverie regresa a la recepción. Después de un rato, el hombre sale del planetario y recoge agua de la lluvia para poder beberla. Reverie le pregunta si eso no es dañino y le dice que puede prepararle una bebida comunicándose con otros departamentos del edificio. Junker, sabiendo que ya no hay personal en el edificio, le responde que está bien así. El hombre regresa a reparar el proyector y mientras se retira, escucha a la robot repetir las frases. ¿Qué piensa del planetario? Ese hermoso destello de eternidad que nunca se desvanecerá, sin importar cuándo. Todas las estrellas en el cielo están esperando por ti. Cuando Junker escucha esto, le dice, de nada sirve que intentes atraer clientes si el proyector está roto. Ella le responde, estoy practicando porque nunca sabes cuándo va a llegar otro nuevo cliente. El hombre se retira y sigue reparando a Miss Jenna. Así pasa el tiempo. Después Reverie se acerca y le platica sobre otros modelos de robots, diciendo que le gustaría tener la capacidad de llorar, ya que su modelo no cuenta con esta función. Ella le pregunta a Junker cómo se siente llorar, a lo que él responde que no recuerda la última vez que lo hizo. Al terminar las reparaciones, Reverie se conecta al proyector promedio de un cable para poder moverlo. Cuando la robot le ordena al proyector que se mueva, este no funciona. Junker se ofrece a intentar repararlo una vez más, y la robot le pregunta si podrá tenerlo listo para el día siguiente, a lo que este le responde que no sabe y que le rece a su dios para que así sea. Reverie confundida inclina su cabeza por curiosidad y le pregunta que ¿a cuál dios se refiere? A lo que Junker le dice que seguramente los robots deben de tener un dios. Reverie confundida busca en su base de datos sin encontrar una respuesta. La robot le dice, deberíamos colocar la bombilla en Miss Jenna, pero Junker le responde que aún no. Reverie toma la bombilla entre sus brazos y se sienta abrazándola, esperando a que terminen las reparaciones. Reverie le dice, hace mucho tiempo pasó algo así. Durante una de nuestras proyecciones que trataban sobre el cielo, pregunté si había un cielo para robots y el staff me dijo que sí. Junker le dice, el dios de los robots vive en el cielo para robots, recuérdalo. Reverie responde, afirmativo, información crítica registrada. Sabes, me gustaría pedirle algo al dios robot. Junker dice, seguramente le vas a pedir que repare el proyector, ¿no? Reverie dice, no, ese deseo ya lo estás cumpliendo tú. Yo le pediría que, antes de que pudiera terminar su frase, Reverie se queda dormida, abrazando la bombilla. Junker piensa que el hecho de que Reverie siga funcionando hasta el día de hoy es un milagro, pues hace tiempo una señal apagó todos los robots masivamente, así tratando de evitar que estos fueran hackeados y usados como armas. Al día siguiente, Junker va a la recepción para ver a Reverie y también para avisarle que finalmente reparó el proyector. Ella le dice que dentro de 13 minutos va a comenzar la proyección y le pide que espere sentado dentro. Reverie retira el cartel que decía que ya no habría más funciones. El hombre regresa a la sala y mientras se retira, escucha a Reverie repetir sus frases de bienvenida. ¿Qué piensa del planetario? Ese hermoso destello de eternidad que nunca se va a desvanecer sin importar cuándo. Todas las estrellas en el cielo están esperando por ti. Pasados unos minutos, Reverie se conecta al proyector y comienza la presentación. La función empieza proyectando una imagen del sol en el domo. Este hace su trayecto. Reverie va narrando todo y contando la historia de las estrellas y constelaciones. Pero, al poco tiempo, todo el sitio se oscurece. El planetario estaba en completa oscuridad y Reverie enciende los listones que adornaban su cabello. Ella le pide al señor cliente que espere en su sitio hasta que vuelva la energía. A lo que Junker piensa que, seguramente la poca energía que recibía el planetario, no fue la suficiente para mantener encendido el proyector. Junker le dice a Reverie que la luz no va a volver y ella le pregunta si es que puede repararlo. Él le responde que no, pues no se trata de algo que afecte únicamente a este edificio, sino a toda la ciudad. Junker le pide a Reverie que continúe con la explicación, ignorando que el proyector ya no funcionaba. Reverie, muy confundida, inclina su cabeza como es usual y Junker le dice, solo quiero escuchar tu voz y quiero entender la historia. Reverie tarda un poco en captar y, cuando descubre las intenciones del hombre, dibuja una sonrisa en su rostro. Ella continúa narrando la historia de las constelaciones y los planetas. Mientras tanto, Junker toma asiento y cierra los ojos. Este comienza a imaginar todo lo que proyectaría Miss Jenna en el domo. Hace mucho tiempo, cuando los hombres vivían en las cavernas, uno de ellos decidió salir a mirar al cielo. El hombre vio con sus propios ojos las estrellas. El título de esta función llevaba por nombre, el ensueño de la humanidad que extiende sus alas hacia el cosmos. La chica robot narraba cómo la humanidad intentaba alcanzar las estrellas. Junker continúa escuchando la narración de Reverie. Ella narra cómo el hombre en su deseo de alcanzar las estrellas puso pie en otros planetas. Junker, dejándose llevar por la narración, imagina cómo en este momento Reverie seguramente estaría señalando con un apuntador al planeta Marte, mostrado por el proyector Miss Jenna sobre el domo. Reverie continúa su explicación describiendo el planeta Marte. Después, describe el planeta Tierra, diciendo que hay muchos problemas entre las personas y que es seguro que algún día la humanidad alcance las estrellas y el planetario es solo un medio para lograrlo. Reverie continúa explicando las funciones del proyector Miss Jenna y después explica lo siguiente. Este es el cielo estrellado. Dentro de mil años, los humanos van a poder observarlo aquí mismo, en este lugar. Rezo para que todos recuerden lo especial que esto es. Incluso si las estrellas siguen siendo un objetivo inalcanzable, pido que nunca olviden el cielo estrellado. Cuando estén perdidos en la oscuridad y no puedan ver las estrellas, deseo que recuerden lo que vieron aquí el día de hoy. Este es mi pequeño ensueño. Así termina la proyección conmemorativa. Mi nombre es Reverie la Planetaria. Ha sido un honor que hayan vivido este viaje conmigo. Después de esta narración, Junker continuaba con sus ojos cerrados, disfrutando del momento. Reverie se la acerca y le dice. Señor cliente, la proyección ya terminó. ¿Se encuentra dormido? Es nuestro protocolo mostrarle la salida a los clientes, pero, debido a las circunstancias, puede quedarse hasta mañana. Reverie se sienta a su lado y continúa charlando. Ella dice. Un día el gerente me dijo que era un gran privilegio dormir bajo el cielo estrellado. Así que creo que usted está satisfecho después de la función. Me pregunto en qué estará soñando. Como soy un robot, no puedo soñar. Para el hombre, las palabras de Reverie ya no resultaban molestas, al menos no en este momento. Ahora parecían como un cuento para dormir. Junker recuerda cuando era niño. Él era cargado en brazos por alguien a quien no recuerda. Solo recuerda que, en ese momento, la vida era difícil, sobrepoblación y escasez de recursos. En los días que no había tanta contaminación, las personas podían salir al exterior. Un día, la persona que lo sostenía en los brazos salió al exterior y se quedó mirando hacia el cielo oscuro. Aquella persona le tocó la mejilla y entonces, él recordó que, esta persona, era su madre, quien gentilmente lo cuidaba y lo protegía. Junker recuerda que otros adultos salieron al exterior ese día y se quedaron asombrados hacia algo que se podía observar en el cielo nocturno. ¿Acaso habrá sido el cielo estrellado? Eso es algo que no recordaba. Al día siguiente, Junker despierta y se dirige a la entrada del planetario. Ahí estaba Reverie como siempre, invitando a los clientes inexistentes. O mejor dicho, estaba practicando sus líneas como ella decía. Cuando la robot nota la presencia del hombre, ella le pregunta cómo se encuentra. Este dice que no se encuentra bien ni mal, pero que ahora debe marcharse. Reverie le pide disculpas por las fallas técnicas y Junker dice que no pasa nada. El hombre le pregunta a la robot qué es lo que va a hacer de ahora en adelante. Esto aún sabiendo que por seguro, ella esperaría la llegada de los clientes o el personal. Ella va a repetir su ciclo una y otra vez, año tras año hasta el infinito. O mejor dicho, hasta que la energía del planetario cesara. Junker le pregunta si hoy también esperará a que lleguen clientes. Y ella le responde que no, porque es miércoles y el edificio departamental cierra durante estos días. El hombre le pregunta cómo es que pasa sus días libres, a lo que ella contesta que se dedica a preparar más ramos de flores. Junker le dice que se tiene que marchar y le pide que le rece a su dios robot para que algún día vuelva con vida y pueda convertirse en el cliente número 2.500.000. Reverie interpreta esta frase como que hay una gran probabilidad de que el señor cliente no vuelva sano y salvo. Entonces le pregunta si hay peligros en su regreso a casa. Además le pregunta cómo es que llegó al sitio, si es que utilizó un auto y a cuántos kilómetros de distancia se encuentra del planetario. Es así que ella se ofrece acompañarlo hasta su auto, pues dentro de sus funciones está la de ayudar a personas discapacitadas. Junker se molesta un poco, pues le daba a entender que Reverie aún lo veía como alguien enfermo. Ante la insistencia de la robot, el hombre acepta ser acompañado al exterior, no sin antes preguntarle cuánto durarían sus baterías y cuánto puede alejarse del planetario. Ella le responde que aún le queda batería para unos días y que puede alejarse en un radio de tres kilómetros. Junker le pone una prenda impermeable a la robot, protegiéndola de la lluvia. Esto a pesar de que ella le decía que era inoxidable y que no la necesitaba. Pero la lluvia de hoy en día era distinta a la de hace 30 años. Ambos salen al exterior y comienzan a caminar por las calles. Reverie se sorprende por lo vacías que lucen. Mientras van caminando, ella sostiene un ramo de rosas, o mejor dicho de aparatos y cables que se asemejan a estas, pues eran un regalo para el señor cliente, que a pesar de negárselas muchas veces, no pudo convencerla de dejarlas. Reverie se resbala con el suelo húmedo, tirando las rosas. Ella se para inmediatamente de forma muy cómica y junta las rosas. Reverie no para de hablar y el jonker preocupado le pide que baje la voz, pues sabe que puede haber peligro cerca. Aunque esto último no se lo dice. Ellos siguen caminando a un paso no tan veloz, pues la robot no puede caminar tan rápido. Ella cae de nuevo al suelo y se recobra. Reverie le pregunta al hombre qué es lo que hace para vivir, a lo que él responde que es un jonker, es decir, una persona que recolecta basura. Ante esta respuesta, la robot inocentemente dice que este tipo de personas son muy útiles en la sociedad y aprecia su trabajo. Jonker al ver que la robot seguía perdiendo el equilibrio con facilidad, le pide que tira el ramo para que pueda caminar con mayor facilidad. Ella se niega, a lo que el hombre toma el ramo y lo guarda consigo. Ellos siguen caminando y al ir tan lento, aún no habían llegado al límite de tres kilómetros. Pasadas dos horas, encuentran una tienda de licor. Ahí hacen una parada y Jonker bebe un poco. Ellos siguen avanzando y el hombre se encuentra con un muro de cuarentena que rodeaba la ciudad. Reverie aún se pregunta por qué todo está tan vacío y por qué las estructuras se ven tan descuidadas. Jonker le pregunta si es que esta no se aburre de su trabajo, a lo que ella responde que no, pues no le han programado otra tarea. Para ella, su única tarea y felicidad es atender a los clientes. Reverie le pregunta a Jonker si es que alguna vez ha rezado, a lo que este responde que no. La robot le dice que ella sí lo ha hecho y que le ha pedido a Dios que cuando vayan al cielo, no se separen los humanos de los robots, pues su mayor deseo es servir y ayudar a la humanidad. La robot inocentemente le pregunta al hombre si es que pronto van a llegar a su auto, a lo que él responde que sí. Él en realidad no sabía por qué había tomado esta decisión. No necesitaba que lo acompañase la robot, pero aún así lo hizo. Le pidió que viniera con él. Este le dice a la robot que lo espere en el sitio y que por nada del mundo se mueva de ahí. Jonker le dice que va a ir al baño. Este se separa y se mueve cuidadosamente entre las ruinas. Él observa que, a lo lejos, hay un tanque warmonger que está protegiendo el muro de cuarentena. Pronto, Jonker escucha que Reverie le habla por detrás. Ella le pregunta qué es lo que está observando, a lo que Jonker dice que es un warmonger, un arma autónoma. El hombre regaña a la robot y le pregunta que por qué se movió del sitio, a lo que ella le responde que porque se tardó más de tres minutos en volver. Jonker le pide que se mantenga callada mientras observan el tanque de cuatro patas. El hombre se pregunta cómo es que va a acabar con esta arma. El tanque parece estar en reposo. No hace movimiento alguno. Jonker le pregunta a Reverie qué es lo que va a hacer cuando se marche, a lo que ella responde que volverá al planetario. Ante esta respuesta, el hombre le dice que ya no habrá más clientes, aparte de que el planetario no tiene energía. Reverie le responde, cuando reviso mi base de datos para corroborar su información, veo que contrario a lo que usted piensa, aún vendrán más clientes. En cuanto a la electricidad, Miss Yena y yo esperaremos hasta que vuelva. Ante esta respuesta, el hombre le dice, escúchame bien, la decisión que tomes ahora, quiero que la bases en lo que estás viendo en este momento. Mira a tu alrededor. Sabes que tu única opción, si es que deseas seguir trabajando para los humanos, es venir conmigo. Piensa en ello hasta que vuelva. Y por nada del mundo, te muevas de aquí. Y no hables hasta que regrese. Si de verdad te importo, debes seguir mis órdenes. Reverie le responde, he registrado esto como una directiva crítica. Junker le entrega el ramo de cables y le dice, cuida de esto. El hombre se mete a un edificio cercano y desde una ventana toma su arma. Este apunta al tanque de cuatro patas y busca su punto débil. Junker dispara, pero no da en el blanco. Lo único que ocasiona es que el tanque, que se encontraba en reposo, comenzara a moverse. El tanque dispara sus metralletas y Junker se cubre tras las paredes. Escombro cae del techo y tras una larga ráfaga de balas, Junker se mueve a otro sitio para poder disparar. El tanque se mueve lado a lado y rápidamente comienza a disparar de nuevo. Después de varias de estas acciones, el hombre comienza a preocuparse. Una parte de sí sabía que si fallaba el primer tiro, sería casi imposible acabar con el tanque. A estas alturas seguramente el warmonger ya habría pedido refuerzos de otras armas autónomas que se encontraran en las proximidades. Junker respira profundamente y corre entre los escombros buscando cobertura. Este encuentra el momento justo para disparar al tanque, logrando destruir una de sus cuatro patas. El tanque responde al fuego con un arma explosiva, lo que provoca que el hombre quede aturdido y con la vista desorientada. Este trata de hacer sentido de la situación, pero no encontraba su arma. El sabor a hierro de la sangre en su boca estaba presente. Junker había perdido la posición del tanque y sabía que su final era inminente. Pasados unos segundos, que parecían una eternidad, este logra encontrar su arma y comienza a recargarla, pero el tanque ya lo había encontrado. Y esta vez, Junker no tenía nada para protegerse. Estaba cara a cara con el tanque. Segundos después, Junker observa a Reverie parada frente al tanque. El arma autónoma se quedó ahí congelada. Parecía que estaba escaneando a Reverie en busca de algún peligro. Los segundos pasaban y ninguno de los dos se movía. Junker no podía hacer nada. Estaba malherido. Él intentaba apuntar con su arma al tanque, pero antes de que pudiera hacer algo, el arma autónoma dispara contra Reverie. La lluvia caía y caía. El tanque había vuelto a su posición al borde del muro de cuarentena. Junker camina con su pierna destrozada, acercándose a Reverie. Ella estaba en el suelo, con el torso y las piernas destruidas. Reverie le dice, Señor cliente, bienvenido. Junker le pregunta, ¿puedes hablar? Ella dice, sí, he cambiado al modo de energía de emergencia. Señor cliente, ¿se encuentra herido? Este responde, te dije que no te movieras hasta que regresara. ¿Por qué hiciste algo tan estúpido? Ella solo sonrió y dijo, considerando que la máquina no registrada estaba en un modo desenfrenado, mandé una señal de detención, pero esta no respondió. Es así que concluí que el receptor de la otra máquina estaba fuera de servicio. Mis intentos de detenerla fueron fallidos, aunque me parece que su modo desenfrenado ya terminó. Reverie con un tono de voz más robótico dice, por favor aléjese de la máquina y repórtese a la estación de policía o al centro de soporte más cercano. Aquellas palabras parecían estar registradas en lo más profundo de su ser. Reverie miró a Junker a los ojos y le dijo, por favor, le pido me disculpe por violar una directiva tan crítica, pero había una promesa más antigua que la superó. No puedo permitir que ningún humano sea herido. Somos robots, es una promesa que no podemos olvidar y es mi honor como robot protegerlo. Señor cliente, ¿se encuentra herido? ¿Le duele algo? El hombre le responde que se encuentra bien. Reverie con una sonrisa en el rostro dice, me da gusto. Dejé el impermeable y el ramo de rosas cerca de la acera. Si camina un poco creo que podrá encontrarlas. Me disculpo desde el fondo de mi corazón, pues creo que él también estaba roto. Nosotros los robots existimos por el bien de la humanidad. No creo que él quisiera hacer cosas tan violentas. Lo sé porque yo también estoy rota. Junker pone sus manos sobre Reverie, quien estaba temblando como si estuviera convulsionando. Ella lucía tan frágil. Parecía que con solo moverla, ella quedaría destrozada, incapaz de moverse. Junker estaba tan destruido como ella. Él de verdad quería gritar, pero no tenía mucho tiempo. Sabía que si se tardaba un poco más, los demás warmongers vendrían al sitio. A pesar del inminente peligro, el hombre decidió quedarse. Reverie le dice, dentro de 600 segundos, mi batería de emergencia llegará a cero. He llamado al servicio de mantenimiento, pero no hay respuesta. Me comuniqué con los satélites, pero no hay respuesta. Junker le dice, no tienes que llamar a nadie. Yo te voy a reparar. El hombre sabía que nadie en el centro de soporte o aquellos que alguna vez trabajaron con Reverie estaban con vida. Reverie sonrió, miró a la lluvia y después posó su mirada en el hombre. Ella dijo, si sigue haciendo esa cara me voy a preocupar, señor cliente. Soy una robot. Para mí las caras de mis clientes deben de estar sonrientes. Eso es lo más importante. Al final, parece que siempre causo molestias a mis clientes. Aunque ellos parecían satisfechos después de las funciones. Ellos siempre me decían, Reverie, volveré otra vez. Recuerdo a todos y cada uno de ellos. La memoria es mi mayor virtud como robot. Déjele muestro un ejemplo. Los dispositivos en las orejas de Reverie se iluminaron y comenzaron a emitir un holograma. Aunque la señal era débil, era lo suficiente para poder distinguir la imagen. En la proyección, se podía observar una sala llena. La sala del planetario. Una niña se acerca a Reverie y le entrega un ramo de rosas. Todas las personas presentes le aplauden. Reverie dice, esa era mi ceremonia de iniciación. Había 1,263 personas presentes. El personal me escogió un nombre de entre todas las sugerencias del público. Mi nombre es Reverie la planetaria. Tras esto, la imagen del holograma desaparece y entonces comienza otra. En esta otra se puede observar a dos personas agradeciéndole. Estas prometen volver. Las proyecciones eran sus más preciados recuerdos y a la vez eran las visiones de un tiempo en el que el mundo giraba en la dirección correcta. Un tiempo en el que las personas querían alcanzar las estrellas. Los recuerdos seguían siendo proyectados y se podían observar a varios clientes prometiendo volver. En un recuerdo, se podía apreciar a un hombre que le dice, traeré a mi esposa en nuestro aniversario de bodas. En otro recuerdo, se observa la recepción del planetario. Ahí había dos hermanos que decían, ¿dónde estarán las estrellas de mamá y papá? Reverie pregunta, ¿cuál es el nombre de las estrellas de sus padres? No las encuentro en mi base de datos. Los niños dicen, nuestros padres trabajaban en la base espacial Mare Nectaris. Al ver esta imagen, Junker piensa en que, para esas alturas, los padres de los niños ya habrían muerto, pues la base espacial fue invadida por militares opositores. Esto fue solo el comienzo de todo. La hermanita del niño dice, mis padres se convirtieron en estrellas, es por eso que vine con mi hermano para verlas. Reverie les responde, investigaré sobre las estrellas de sus padres. Los niños se despiden de ella y se marchan. En la siguiente proyección, se podían observar a seis adultos. Parecían miembros del staff, acompañados por el gerente. Reverie les dice, parece que hay un problema con Miss Jenna, a lo que el gerente le dice, está bien Revy, ya no tienes nada de qué preocuparte. Escúchame bien, nos iremos de viaje por un rato, así que te pedimos que cuides del sitio mientras no estamos. Espéranos hasta que regresemos, ¿de acuerdo? Incluso a través de las débiles bocinas en Revy, Junker podía escuchar la voz quebrarse de aquel hombre. Revy les pregunta, ¿entonces cuándo regresarán? A lo que ellos responden, no lo sabemos aún. A pesar de que Junker estaba viendo el punto de vista de Revy, él podía imaginar que ella estaba inclinando su cabeza en este momento, confundida, pero en su voz se podía percibir la alegría. El gerente le dice a Revy, vamos a regresar y cuando lo hagamos, trabajaremos juntos de nuevo. Nos vemos pronto Revy. El personal se marcha y se escucha a una de ellos decir, no podemos dejarla aquí, es nuestra colega, es nuestra amiga. A lo que Revy responde con una voz alegre, no se preocupen, yo no necesito vacaciones. La mujer rompe en llanto y se disculpa con Revy una y otra vez. Junker pensaba que esta proyección debió de haberse grabado inmediatamente después de que las primeras bombas cayeron en las ciudades más importantes del mundo. Revy le pregunta al staff, ¿acaso cometí un error otra vez? Les pido me disculpen. El personal le dice, ojalá pudieras acompañarnos, pero... Revy los interrumpe y responde, Miss Jenna y yo los vamos a esperar por siempre. Seguiré trabajando y no voy a cometer errores. Diviértanse en su viaje. Revy en el presente, quien yace tirada en el suelo, dice, esta última grabación es de hace 29 años con 71 días. Pronto vendrá nuestro cliente número 2 millones 500 mil. Hay una tienda de flores en el primer piso del edificio departamental. Debo preparar el ramo más bonito. Señor cliente, ¿le puedo preguntar algo? ¿Cuándo regresará el gerente y el resto del personal? Siempre llego a la misma conclusión, que ustedes los humanos nunca regresarán. Mis clientes siempre prometieron volver, pero jamás lo hicieron. Es así que tuve una hipótesis. Seguramente estaba rota. Dejé correr mis programas de autodiagnóstico para detectar alguna anomalía, pero estos no encontraron nada. Es así que entonces pensé, seguramente hay algún bug extraño en los diagnósticos. Revy miró al cielo, contemplando la lluvia, dijo, estaba tan feliz cuando vino usted, señor cliente. Estaba tan feliz de que los clientes no se hayan olvidado de mí, pero me equivoqué. Lo que estaba roto no era yo, sino todo esto. ¿Por qué todo se rompió? En 150 segundos mi batería quedará destruida. ¿Puede ser posible hacer una última grabación? Señor cliente, dedíquenos unas palabras en conmemoración de nuestro establecimiento. Juncker miró a los ojos a Revy y entonces lo entendió. No hubo ni una sola persona en este mundo que le haya dicho la verdad a este pequeño robot con apariencia de mujer. A esta pequeña existencia creada por el hombre para servir al hombre. Juncker le responde, está bien, escúchame atentamente. En realidad, yo vine por ti. Detrás de ese muro está tu nuevo lugar de trabajo. Tu compañera mis llena y todos tus colegas están ahí esperándote en aquel sitio. Los clientes también están en una casa esperándote. Trabajarás ahí de ahora en adelante y podrás hacer lo que tanto te gusta. La lluvia caía y caía y Revy no respondía. Los segundos pasaron mientras Revy contemplaba la lluvia. Esta, con una voz débil preguntó, es como estar en el cielo, ¿no es así? Juncker respondió, sí, es así. Revy lo miró a los ojos y le dijo, señor cliente, ¿escucharía mis plegarias? Hay una tarjeta de memoria detrás de mis receptores en el oído. Ahí están mis recuerdos más preciados. ¿Podría llevarla a mi nuevo lugar de trabajo? Cuando esté listo mi nuevo trabajo, serviré a la humanidad por el resto de la eternidad. Para serles sincera, no necesito el cielo. Pero, si aún así fueran a enviarme ahí, esta es mi petición. Quiero que el cielo no sea partido en dos. Quiero que los humanos y los robots estén juntos. Siempre trabajaré en nombre de... Juncker la interrumpe y dice, lo entiendo, lo entiendo, te llevaré ahí. Revy queda en silencio unos segundos y dice, gracias, estoy tan feliz. Los ojos de Revy temblaban y ella decía, señor cliente, ¿a dónde se ha ido? Señor cliente, ¿sigue ahí? Tal vez si estoy rota después de todo. Mi modelo no puede llorar. No cuenta si pudiera hacerlo. Estaría llorando ahora mismo. Estaría llorando y las lágrimas no pararían. Aunque estuviera feliz. Tal vez, si estoy rota. Los ojos de Revy se llenaban de agua de la lluvia. Parecía que en verdad lloraba. Me encantan los días lluviosos. En los días así, nos visitan muchos clientes. Y como siempre debo de estar preparada para recibir uno. ¿Qué piensa del planetario? Ese hermoso destello de eternidad que nunca se desvanecerá. Sin importar cuándo, todas las estrellas en el cielo están esperando por ti. Cuando Revy terminó de hablar, sus labios formaron una sonrisa. Y ella dejó de acercarse. Su mirada contemplaba la lluvia. La lluvia que tanto amaba. Ella parecía observarla como si nunca se fuera a cansar de esta. La lluvia, tan fría, caía sobre el hombre. Este buscó la memoria en las orejas de Revy. Ahí la encontró. Parecía que Revy la presentaba como su tesoro más preciado. Parecía que ella, en su último aliento, esperaba que el hombre la tomara. Junker tomó la memoria y la sostuvo entre sus manos. Esta aún estaba caliente, pero el calor se disipó rápidamente con la fría lluvia. El hombre la guardó en su bolsillo. Se puso de pie y escuchó los ruidos mecánicos de los tanques acercándose. Junker miró al cielo, tiró su arma al suelo y dijo, «Ya no la necesito. No al lugar a donde voy». Junker comenzó a caminar y mirando al cielo dijo, «¿En dónde estarán ahora las estrellas? ¿A dónde tengo que ir para verlas?». El hombre seguía caminando, sumergido en sus pensamientos, sin apartar la mirada del cielo. Planetarian es una novela visual que destaca en todos los apartados. No hay ni una sola cosa de la que me haya quejado o que me haya disgustado. No hubo relleno ni incongruencias en el guión. No hubo japonesadas, que es como llamo yo a los chistes que dan pena ajena. Me parece sorprendente que en tan solo sus cuatro horas de duración haya podido transmitir el mensaje que quería dar, siendo este básicamente un mensaje de esperanza, el cual nos dice que cuando todo parece perdido, siempre habrá una luz al final del túnel. Esto lo vemos en prácticamente todas las cosas que salen en la historia. Desde Reverie que siempre tuvo esperanza de que llegaran nuevos clientes, aun cuando Junker le decía que eso parecía imposible. Esto también lo vemos en el planetario, el cual es el único sitio en la ciudad que no se encuentra en ruinas. También lo vemos con la lluvia, que lleva cayendo años sin detenerse. Lluvia la cual para nuestro protagonista Junker es molesta, repetitiva y hasta dañina, pero en los ojos de la robot Reverie la lluvia es motivo de ilusión, pues en días así suelen ir más clientes al planetario. Básicamente con esto nos dicen que a veces las cosas no son buenas ni malas y que depende del cristal con el que se mire. Lo que para unos no tiene valor, para otros puede ser un tesoro. Reverie es la representación de la pureza, la esperanza y la bondad. Virtudes con la que la gran mayoría de las personas contamos, pero que debido a la rutina o al mal momento por el que pasamos, llegamos a olvidarlas. La robot está ahí para decirle a nuestro protagonista que no olvide la felicidad que existe hasta en las cosas más pequeñas y que nunca pierda la esperanza. Lamentablemente parece que Junker al final de la historia decide dejarse morir por los warmongers, siendo este un final triste, pero a su vez siendo una bonita conclusión, pues a final de cuentas la interacción con Reverie sirvió para recordarle a Junker su lado más sincero y soñador, provocando que este incluso tuviera recuerdos de cuando era niño y sentía el gentil tacto de su madre. Bajo la inocencia de la robot, Junker logró salir de la cotidianidad y descubrió que aún tras tantos años de miseria y oscuridad, había una luz de esperanza. Una esperanza que fue recíproca, pues incluso cuando la robot estaba llegando a su final, el hombre decidió mentirle para que ella se marchara en paz, devolviéndole así la esperanza que Reverie le había brindado en primer lugar. Hasta aquí el vídeo chicos, espero les haya gustado y si es así dejen su pulgar arriba. Si son nuevos suscríbanse al canal. Si juegan Fortnite pueden apoyarme usando mi código de creador que es totalmente gratuito llamado joandd. Por último agradezco a los miembros del canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.